Este es el auto Este es un auto tipo antiguo Tiene hermosos espejos Radio con puerto USB Puerto para memoria SD Y auxiliar de MP3 Cuenta cuentos y melodías en inglés Tiene su pito Melodías Este carro está disponible en colores azul y rosado Cuenta con su cinturón de seguridad Y tiene su control remoto Para que el padre lo pueda conducir Sin ningún problema